Buenos días Cappuccino, yo ahora me levanto temprano y Cintia se quedó dormida, este es uno de los hoteles que está al lado de, al lado del hotel de donde nos andamos quedando, nuestro hotel está más o menos por donde están aquellos edificios, al lado de esos edificios, así que pues, síganme y hay que correr un ratito. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video